Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube del Espíritu del Bosque mi nombre es Juan Carlos Menéndez, muchos ya me conocéis me habéis pillado cortando chapatas sin gluten un delicioso pan que hacemos aquí en la escuela bien, lo que quiero, primero, quiero que escuchéis el sonido fantástico que produce este pan liviano, crujiente y jugoso y muy alveolado ¿cómo conseguimos esto? pues bueno, os voy a enseñar la técnica para dar las vueltas y para dar la forma a esta elaboración tan húmeda y liviana ¿de acuerdo? en el siguiente vídeo fantástico, bien, habéis visto que chapatas tan ricas vamos a conseguir os voy a enseñar la técnica, ¿de acuerdo? bien, para la técnica de esas chapatas de alta hidratación vamos a hacer una fermentación en bloque, pero os voy a enseñar a dar unos pliegues para que queden fantásticas, bien alveoladitas para ello necesitamos una barqueta barqueta para que la masa sea como de a ella y no nos supere la altura más o menos de un dedo, ¿vale? así tendremos unas chapatitas no demasiado altas que es lo que a mí me gusta bien, barqueta tupper, lo que vosotros elijáis que sea ancho aceite de oliva una rasquetita y una masa con una alta hidratación es una hidratación de 1,200 o sea, litro 200, 120% litro 200 por kilo de harina una muy alta hidratación tenemos una masa que está muy húmeda pero vamos a manejarla de maravilla fijaros, lo primero chorreóncito de aceite hay que ser generosos ¿vale? chorreóncito de aceite de oliva un buen aceite de oliva que nos cubra bien la base y ahora mojo la rasqueta mojo un poco la mano mojo la rasqueta para que al rascar la masa no se quede pegada y ahora simplemente con la rasqueta fijaros, vais a ver que masa tan, tan húmeda es una masa muy hidratada 120% hidratación veis a una masa con 120 de hidratación vais a tener una masa como esta fijaros y ahora es súper, súper, súper súper blanda pero veréis que maravilla con los pliegues que vamos a conseguir lo primero con el aceite que había ya en la barquetita hago así con las manos y voy adaptándola a mi barqueta bien ya está plana y ahora vamos con los pliegues vamos a hacer tres pliegues simples para llenar de alveolado esa chapata maravillosa bien ya tiene algunas burbujitas en el momento en que nosotros por arriba ya tiene un poco de aceite en la masa doblo vais a ver el proceso bien hemos doblado una sobre otra y hemos visto como os he enseñado un cuarto de vuelta y tenemos la masa así ahora lo que vamos a hacer es simplemente con las manos adaptarla a la barqueta ahí la dejamos así y ahora con un pañito tapamos y dejamos reposar quince minutos quince minutitos y volvemos a hacer otra vez el pliegue ¿vale? bien quince minutos aproximadamente destapamos la masa ya ha cogido un poquito de elasticidad se va formando va quedando aceite entre medias y vamos alveolando la masa otro pliegue como habéis visto antes muy sencillo así la masa está muy húmeda volvemos otra vez metemos por debajo ahí y siempre con las manitas ligeramente mojadas en aceite giramos volvemos a girar y otro con cariño damos unos golpetitos cada vez que hacemos esto estamos metiendo burbujas de aire entre la masa que ya está formada y luego ya habéis visto el resultado que queda una chapata o una masa súper alveolada súper liviana ¿vale? simplemente haciendo esto tres veces con esos repositos de quince minutos volvemos a tapar otros quince minutos me voy a tomar un café bien han pasado otros quince minutitos levantamos y lo mismo de antes el mismo sistema de vuelta está simple una encima de otra siempre levantamos un poquito por el lado nos mojamos un poquito con aceite pues si no se nos va a pegar en las manos veis la masa ya empieza a estar reventona hinchadita con un montón de alveolado dentro esto se lo estamos dando a base de esos dobleces igual por aquí veis que es una masa muy delicadita es una masa muy blanda giramos y volvemos a adaptar vale ya habéis visto ese proceso dejamos aquí y ahora fijaros ya vamos a dejar que la masa fermente ya no vamos a dar más dobleces habéis visto que ahora mismo tenemos la masa a la mitad un poquito menos de la mitad de la barqueta pues cuando va a estar la masa fermentada cuando casi haya doblado su volumen tiene que estar casi al borde de la barqueta dos veces su volumen en ese momento cortaremos la chapata ¿de acuerdo? la tapo y a fermentar como está ahora con el trapito tapada y tiene aceite por encima no se nos va a cortezar entonces no hace falta que tengamos un lugar especial simplemente que no haya corriente de aire yo aquí mismo la dejo unos 45 minutos aproximadamente dependiendo del calor pero importante que haya doblado su volumen hasta luego fijaros fermentada la chapatita en este caso una hora ha pasado pero mirad mirad ¿veis? ha doblado su volumen está super albeolada fantástica llena de burbujas y ahora os voy a enseñar cómo formar estas chapatas lo primero aquí tengo harina de arroz voy a añadir un poco de harina de arroz por encima de la masa además esto le va a dar luego ese acabado rústico tan bonito esa harina blanca por encima ¿de acuerdo? bien y ahora una rasquetita lo que hago es porque por los lados estará un poquito pegada a la masa puede haberse pegado entonces lo que hago es separar los bordes del cacharro bien harina a la mesa bien de harina a la mesa es una masa muy hidratada con mucha humedad y no queremos que se nos pegue y ahora con cariño voltamos ahí fijaros que maravilla llena 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 de burbujas ¿vale? volvemos a echar harina por encima bien ya veis cubrimos bien de harina por encima y ahora procedemos al corte ¿habéis visto que alveoladita? bueno el corte tiene que ser limpio o con una rasqueta o espátula pero ahí con firmeza y separamos ¿de acuerdo? bien limpio el cuchillo para que ahora cuando vuelva a meterlo no arrastre limpio el cuchillo y por este lado vuelvo a repetir el mismo proceso corte limpio ya tengo mis dos chapatas dos chapatones dos buenas chapatas vuelvo a echar harina y ahora y ahora vamos a traspasar a la bandeja tenemos las chapatas cortadas y ahora vamos a cogerlas es una masa muy delicada entonces levantamos un poquito metemos la mano por debajo levantamos igual y la extendemos por la bandeja ahí se queda lo mismo con la otra por debajo por debajo y la colocamos tenemos las dos chapatas para hornear habéis visto el manejo habéis visto como están de alveoladas están de maravilla pues esto es el resultado que os he enseñado manejo doblado y corte de las chapatas queréis aprender a elaborar estos panes tan fantásticos chapatas baguettes molletes en nuestro curso de panes tradicionales te los enseñaré y muchos más encantado hasta luego ¡Gracias!